El trabajo de las asistentes del hogar juega un rol fundamental donde sus principales enfermedades que les aquejan son el síndrome del túnel, problemas de lumbalgia e insuficiencia renal crónica, entre otras. Este gremio necesita estar inscrito porque también sufren accidentes y están expuestos a enfermedades profesionales, las cuales tienen que ser atendidos en el momento, tiempo y forma en que se presentan. Nosotros en este contexto, este gremio tiene los mismos derechos que cualquier trabajador. Estemos claros también que esto tiene que ver mucho también con el salario, cuánto es el salario, cuánto devengan y en ese contexto del salario, cuánto es la jornada laboral permitida. ¿Verdad? Recordemos de que tenemos en este gremio gente que se queda con dormida adentro en el hogar y tenemos gente que solo llega a hacer su jornada y no aplican a dormir adentro, sino que se van del sitio donde realizan sus tareas. Entonces, el salario va a depender en esto porque la misma ley ahí en su contexto nos dice que puede ser de 3.000 a 3.500 el mínimo con dormida adentro porque se va a sufragar los costos de la dormida y la cena. Mientras que el salario puede andar en un estándar sin dormida adentro entre los 3.500 mínimo hasta los 6.000, 8.000 córdoba de acuerdo a alguna capacidad adicional o habilidad adicional que tenga el servicio que se está contratando. Estamos monitoreando constantemente lo que son los accidentes laborales en el Ministerio de Trabajo y en la Seguridad Social y no encontramos reportes en este gremio y se nos hace muy difícil encontrar la inscripción de este gremio en la Seguridad Social. Yo creo que es un pendiente a nivel socioeconómico que nosotros tenemos y hay que ponerle mucha atención porque igual es un trabajo y este trabajo tiene que estar respaldado con la Seguridad Social. El especialista de Higiene y Salud Ocupacional dijo que este gremio debería estar suscrito al Seguro Social ya que estas también corren el riesgo de accidentes y de las propias enfermedades profesionales. De las enfermedades profesionales podemos hablar del túnel del cárpol, de la lumbalgia, de la tendinitis y en algunos casos problemas en la parte de insuficiencia renal crónica, cuando hay algún tipo de exposición a condiciones climáticas. Noticias 12, Darlen Tellez.